Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de la teleaudiencia opciones para regalar a los niños que en este mes de agosto están de parabienes. En ese sentido las opciones para las niñas pasan por muñecas Toti, son del tipo Peponas confeccionadas en tela con sus rostros bordados. También hay muñecas de Fanny Lan con atuendos hipermodernos. Con el sello de Disney le mostramos un micrófono con luz intermitente, un espejo musical y una cámara mágica con luces y sonidos. Hay simpáticos peluches de ranas de 35 centímetros ultra suavecitos. Para los varones la variedad de opciones pasan por autitos de colección, motorhomes, autobombas, helicópteros, además de superhéroes voladores con dispositivos eyectores que llegan a 12 pies. En la parte final hacemos un adelanto de la línea de cosmética para bebés que lleva el sello de Petit Anfant que incluye colonias, jabones, champúes y óleos. Si hemos interesado a la teleaudiencia con esta presentación, las citas en Moreno y Entre Ríos, en Farmacia Anastasi, calidad, excelente atención y buenos precios al servicio del cliente.